Todavía ayer tratamos de que para contar con el 100 por ciento de los medicamentos necesitamos hacer acuerdos con la India, con Corea, con China. No se tenían acuerdos, porque se protegía a los monopolios de México, pero no a los laboratorios, a los distribuidores, a los coyotes, a los políticos corruptos que se beneficiaban de la compra, venta de los medicamentos. Entonces, eso que se mantuvo por mucho tiempo, que echó raíces, nos ha costado bastante. Bueno, campañas en contra, porque estamos hablando de 100 mil millones de pesos. Pero imaginen, gastaban 100 mil millones de pesos, quién sabe si entregaban los medicamentos, qué tipo de medicamentos entregaban, cómo gastaban 100 mil millones de pesos en medicamentos, si no había médicos ni especialistas, que ese es el segundo problema, la segunda herencia de este régimen de corrupción que prevalecía. ¿Qué nos pueden decir los rectores, los secretarios de salud ante esto? No, imagínense, a ver por qué no pones lo de los especialistas, a ver si internalizamos y que nos den una explicación del por qué se están ofreciendo 10 mil 495 plazas a especialistas, y sólo se han registrado 598, el 5 por ciento, 5.7 por ciento. Imagínense cómo estaban y siguen estando, porque apenas estamos iniciando con la transformación en el sistema de salud, imagínense cuántos hospitales sin pediatras, pero además, miren, estos son los hospitales de las zonas más pobres, donde viven los marginados, marginados, aclaro, del bienestar, no del desarrollo, porque ellos siempre contribuyen al desarrollo.